Cuando miro a tus ojos Él me pide que me acerque y con un beso te demuestre El amor de mi vida, el amor sólo tú El amor que responde a mi corazón El amor de mi vida, el amor sólo tú El amor que responde a mi corazón Sé que piensas que es pronto pero entiende mi cuestión El amor sin ningún tiempo se metió en mi corazón Pon tu mano en mi pecho para que me pueda evitar Un sonido apresurado que te demuestre que es verdad El amor de mi vida, el amor sólo tú El amor que responde a mi corazón El amor de mi vida, el amor sólo tú El amor que responde a mi corazón El amor que responde a mi corazón El amor de mi vida, el amor sólo tú El amor que responde a mi corazón El amor de mi vida, el amor sólo tú El amor que responde a mi corazón El amor que responde a mi corazón El amor que responde a mi corazón El amor que responde a mi corazón